Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones los simpatizantes que devolvieron a daniel ortega al poder en el 2007 con sólo un 38 por ciento de los votos han aminorado drásticamente ese techo se ha desmoronado y el fsln tiene más detractores que voto fiel a ortega rosario murillo sus operadores y su proyecto político dictatorial sólo lo respalda un 12 por ciento de la población y sin contar que en ese porcentaje podría haber quienes declaren su adhesión al partido de gobierno por temor para no perder un trabajo o para garantizarse que lo incluyan en los programas asistencialistas porque como es conocido nunca se sabe si detrás de una llamada para saber tu opinión política está alguien que sólo quiera vigilarte pero volvamos a la cuesta abajo que lleva el sandinismo que pareciera ser una constante en los últimos años la base social de la que alardeaba el caudillo sandinista se ha venido abajo y razones hay suficientes los números dan un indicativo de esa caída libre del fsln en 2016 la misma firma encuestadora daba un 54 por ciento de simpatía a favor del partido rojinegro para ese año el régimen sandinista no había mostrado sus garras y colmillos si era un gobierno abusivo violento ya anulaba partidos políticos y se robaba elecciones y ya encarcelaba a gente por protestar y también mandaba a garrotear ancianos y activistas pero bueno eran años de amorío con la empresa privada y todavía el vaso no se rebalsaba no había llegado abril en 2019 luego de que ortega y murillo se quitaran las caretas y mostraron al monstruo que tenían guardado en sus entrañas y empezaron a matar a jóvenes y niños sin ningún tipo de asco el frente sandinista se descalabró y su nivel de respaldo bajó hasta el 23 por ciento sus peores niveles de aceptación llegaron en septiembre de 2021 cuando sólo alcanzó un 8 por ciento ya dejen de joder el alma nicaragüense que sabe de luchas y de honor no puede convivir con la torpeza la bajeza la estupidez pero en este último monitoreo sid gallup registra que aunque poco el fsln ha subido cuatro puntos porcentuales ahora su nivel de aceptación está por el 12 por ciento mejor pero raquítico para una maquinaria tan poderosa que además está empecinada en eternizarse en el poder este desmoronamiento del partido de gobierno podría deberse a que ni sus mismos simpatizantes se han salvado de su deriva represiva los que gritaban a todo pulmón que eran sandinistas engrosan las listas de excarcelados políticos desterrados confiscados desnacionalizados perseguidos y vigilados ortega murillo y su clan aplican sus medidas arbitrarias contra todos ni los años como militantes los salvan inclusive entre las más de 5.200 ong liquidadas hay decenas que eran de sandinistas o ex militares que defendían con su sangre a ortega y por otro lado a los trabajadores del estado los tienen contra la pared son rehenes del partido no pueden ni salir del país libremente y si renuncian tampoco tendrán prestaciones esos empleados públicos han engrosado las listas de miles de nacionales que han huido de esa tiranía hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos la caída del fsln en las encuestas y el impacto en la sucesión del poder los sandinistas que daniel ortega tenía como sostén para atornillarse en el poder ya no están han desertado o simplemente perdieron el encanto las libertades públicas han sido conculcadas en nicaragua y esa realidad agudizada desde 2018 ha desgranado al partido que ha funcionado como una sexta de fanáticos en nicaragua no hay derecho de movilización ni de expresión tampoco de prensa y menos a asociarse sin la bendición del partido rojinegro ortega y murillo quieren arrodillar al país entero a través del control político la dureza de la represión indiscriminada y la fuerza de las armas ese panorama desalentador se ha esparcido y ha afectado a todos los sectores sociales alejando inclusive a los simpatizantes del fsln donde cada vez son menos los que respaldan a ese partido que en la década de los 70 se erigió como el símbolo de la lucha contra la dictadura somocista el fsln está en números rojos la encuestadora sid gallup en mayo de 2024 reveló que sólo un 12% de los nicaragüenses respalda al partido de ortega las razones de esa caída son múltiples explica la activista política y miembro de la asociación cívica por la democracia lilian rovelo entre las principales están la represión y una economía empicada refleja un deterioro profundo en la confianza que tienen los ni las nicaragüenses en el partido de gobierno en este descenso se puede atribuir a múltiples factores comenzando por la crisis política y social que se desató en abril del 2018 en la violenta forma de represión hacia las protestas como de 355 personas asesinadas más de 1200 personas que fueron presas generó un quiebre que fue irreparable entre la ciudadanía y el régimen y a esto le tenemos que sumar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que siguen y han seguido pasando de 2018 a la fecha no la persecución a periodistas el carcelamiento de líderes opositores el cierre de medios de comunicación independiente las más de 5.000 organizaciones de sociedad civil que han sido que han sido despojadas de su personería jurídica la confiscación y toma de universidades etcétera no luego la economía ha jugado un rol determinante en este declive desde la crisis de 2018 el crecimiento económico de nicaragua ha sido limitado con una contracción en el pib y un aumento en la pobreza otro de los factores que aporta a ese descenso es el montaje de estructura de poder dinástico impuesto en nicaragua por el matrimonio presidencial advierte el presidente de la unión democrática renovadora luis blandón para la mayoría de los nicaragüenses el frente sandinista pasó de ser un partido político a una organización familiar que criminaliza las libertades y por eso cada vez ha sufrido desgaste y son una organización impopular y el rechazo a las siglas del fsln cada vez en aumento producto de sus políticas dictatoriales que implementan la disminución del apoyo hacia el frente sandinista no sólo afecta al partido toca a sus dueños daniel ortega y rosario murillo también arrastran un enorme rechazo el caudillo se ha aferrado al poder y acumula 17 años consecutivos como titular del ejecutivo para mantenerse ha pisoteado las leyes ha aplastado los derechos humanos y a sus críticos pero también a los suyos a sus propios militantes y esto se refleja también en la encuesta en que la popularidad de daniel ortega cada vez es menos siempre sigue en decadencia esto producto también de la represión sostenida a lo largo de estos años que lo ejerce mediante sus brazos represores la policía y el ejército aunque han mostrado constantemente acciones de sucesión no han logrado colocar a los liderazgos como el de rosario murillo y laureano ortega pues ambos no tienen respaldo popular y a pesar de todo la publicidad constante que sus medios oficialistas viven teniendo sobre ellos al descenso del respaldo daniel ortega al 38 al 34 aunque no parece tan abrupto en es un indicativo de erosión sostenido en su base de apoyo incluso entre su simpatizante histórico uno de los principales factores detrás de esta caída es la creciente represión interna a medida que ortega ha consolidado su poder ha recorrido cada vez más a tácticas represivas desde el encarcelamiento de opositores políticos hasta la eliminación de candidatos presidenciales en la elección al del 2021 esto ha creado un clima de miedo un clima de censura que inicialmente le permitió controlar al país que fue o estuvo alineado con desde ese discurso de que era como la figura revolucionaria no luego el descontexto se explica por el empeoramiento de las condiciones económicas la inflación la escasez de empleo las limitaciones en los servicios públicos que han afectado durante muchísimo tiempo los a la ciudadanía en una encuesta en el 2023 de gablo se reveló que el 72 por ciento de los nicaragüenses considera que el país va en la dirección equivocada lo cual muestra una percepción negativa del futuro hermanos nicaragüenses familias de la ciudad y el campo la falta de alternancia de poder ha trasladado ese descontento popular hasta dentro de las filas del fsln además hay un cansancio de la figura de ortega quien ha estado presente en la vida política del país por más de cuatro décadas alternando el poder directo y alternándose entre el poder directo y la oposición y en ese sentido se puede comparar con la situación de cuba donde la familia de castro se mantuvo mantuvo el control del país durante más de cinco décadas al igual que en cuba el liderazgo de ortega se ha visto cada vez más como una imposición sin oportunidades de renovación política la diferencia sin embargo es que mientras cuba logró mantenerse con un respaldo internacional sólido ortega se enfrenta a un aislamiento diplomático creciente con sanciones y condenas internacionales en momentos la sucesión dinástica aleja a los propios sandinistas en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias ese absurdo coro de serpientes de víboras traicioneras de fabricantes de mentiras de denigrantes a sueldo de mentecato y falsario daniel ortega tiene otro elemento a su lado que aleja a su militancia rosario murillo la esposa del líder del fsln y su vice presidenta genera detractores dentro del partido que no la ven como la sucesora del caudillo pero en la familia se preparan para que ella o uno de sus hijos asuman el ejecutivo cuando se muera el dictador así que difícilmente en nicaragua se va a aceptar o los nicaragüenses vamos a aceptar otra dinastía familiar así que se abriría no una ventana de oportunidad que el caso de que la figura de daniel ortega no exista para iniciar la transición democrática en nicaragua y el rechazo popular a la creación de una dinastía ortega murillo es un claro indicativo de que la ciudadanía no quiere repetir el patrón de poderes delitario que marcó la dictadura somocista ortega y murillo han intentado consolidar un esquema de poder similar al de la familia de somoza que gobernó nicaragua durante más de 40 años sin embargo la población actual es creo mucho más consciente y crítica de los peligros que tiene este sistema de familiar no una vez que ortega falte ya sea por razones biológicas o políticas nicaragua podría enfrentarse a varias posibles situaciones uno una crisis de sucesión interna el fcln ha sido moldeado completamente en torno a la figura de ortega y no hay un sucesor claro más allá de murillo si bien murillo ha sido promovida como una posible continuadora del proyecto por decirlo así su liderazgo es altamente impopular según las encuestas murillo cuenta con niveles de rechazo mucho mayores que los de ortega esto sugiere que una asociación familiar enfrentaría una resistencia tanto dentro del partido como entre la población ese debilitamiento de los niveles de aceptación del fsln ocurre en medio de la presentación de iniciativas de activistas nacionales y extranjeros para que el partido sandinista sea declarado por eeuu como una organización terrorista habrá que ver si esa propuesta encuentra cabida entre los grupos de poder de aquel país hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este miércoles gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com diagonal donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio y y y y Gracias por ver el video.